Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Planazo otra vez el que te proponemos hoy, viajecito a París para ver una exposición de Van Gogh en el Museo de Rosé. En la que se pueden ver 45 cuadros de los 74 que pintó en los últimos dos meses de su vida, cuando se refugió en la aldea de Auvers-Siroach cerca de París. Allí dejó los últimos fogonazos de su arte antes de suicidarse, aunque hay quien sostiene que su muerte fue un homicidio imprudente. Si escuchas, te lo cuento. Vincent Van Gogh que llegó a ese pueblecito al lado de la capital francesa en mayo de 1890. Atrás dejaba sus atormentados años de Arlès, donde se cortó la oreja no se sabe muy bien por qué, y pintó sus cuadros con girasoles y otras de sus obras más famosas. Con su traslado buscaba curarse a través de la pintura de sus conocidos problemas psiquiátricos que le llevaron a ingresar en algunos manicomios. Y vaya si trabajó, 74 cuadros pintados en apenas dos meses lo demuestran, pero siempre se pensó que esa intensa actividad representaba el ocaso de su carrera. Y esta exposición de la que te hablamos pretende demostrar justo lo contrario, la permanente experimentación creativa del pintor neerlandés, lo explica el comisario de la muestra. Convencido de que Overs fue una gran fuente de inspiración para el pintor, las casas, los campos, la iglesia... No hay otros cuadros de edificios en su obra como ese, dice. No paró de dibujar ni de pintar. Pero no fue el bálsamo esperado y el pintor acabó con un tiro en el pecho el 27 de julio y falleció dos días más tarde con 37 años. Su genio solo se le ha reconocido después de su muerte. La gran Pinacoteca del Impresionismo, el Museo de Orsay de París, ha conseguido reunir esas 45 obras de aquel periodo, muchas de ellas préstamos del Museo Van Gogh de Ámsterdam, que apenas las había dejado salir hasta ahora de sus muros. Estos cuadros tan particulares, reunidos juntos, van a dar una visión que va a sorprender a muchos que creen conocer a Van Gogh. Nos cuenta el comisario sobre la muestra abierta hasta febrero de 2024. No te la puedes perder, como tampoco puedes dejar de suscribirte a este podcast.